Soy Luis Sarraleta, Secretario General de la Confederación Nacional de Trabajadores de Agua Puntable del Perú y Secretario General de la Confederación Continental de Distributos de Trabajadores de Trabajadores del Agua y el Nuevo Ambiente. Estamos aquí en este sexto encuentro de Waterrat a fin de hacer conocer a la ciudadanía que los trabajadores no solo tenemos protestas, sino también propuestas. Estamos aquí y apostamos por el agua por un derecho humano, apostamos por una gestión pública de las empresas. Hoy en día es que por encima de la barrera de los países se está aplicándose una política de privatizar las empresas de agua. Entonces nosotros como trabajadores y trabajadoras hemos aprendido que nuestros derechos son violados, limitados preferentemente, igualmente los derechos de los usuarios. Por eso es que luchamos por empresas modernas, eficientes y con responsabilidad social, por empresas donde los usuarios y los trabajadores tengamos participación en la toma de decisiones y no como ahora que solamente de la ciencia pública de los países. Eso es lo que hemos pedido dejar de manifiesto y además de que el agua de manos públicas también puede ser eficiente. Hemos visto como por ejemplo hoy en día hay empresas, incluso en la ciudad y en la ciudad como Agua de Manizales, en la ciudad como Agua de Manizales, en la ciudad como Agua de Manizales es un operador acogado, donde el agua es carne, donde el agua es escasa y donde esta empresa que se cuenta, empresas que hay, es la penúltima empresa de agua. Entonces vemos claramente que el operador privado, bueno, el pueblo de Tumbes sigue teniendo las necesidades de sed, sigue teniendo el tema de la escasez de la cultura y a eso se suma que el agua es carne. Por eso nosotros como trabajadores leemos y consideramos el agua pública, que las empresas públicas recientemente manejadas pueden aumentar los resultados. Lo que requerimos es que de parte de los estados de los gobiernos exista alguna mayor inversión. Pero yo quería preguntarte, antes de que todos te acuedes decir, ¿cuál es esa posible utopía? ¿Cómo se pueden materializar los estudios públicos? Bueno, en principio tenemos que decir que con las nuevas leyes que se están instituyendo en cada uno de los países, prácticamente los adultos comunitarios estarían siendo desconocidos. Que todo eso pasa a olvidar de un solo operador privado. Por ejemplo, en el periodo hay una ley, la ley que le he hecho los 45, que concretamente recoge varios artículos y que los adultos comunitarios pasarían a ser fácil de la empresa regional o la empresa local. De tal manera que con la política de privacicaciones, estos adultos desaparecerían. Nosotros creemos que los adultos comunitarios son una muestra de cómo los servicios pueden operarse, cómo manejados suficientemente sin ningún tipo de producción dan agua a la totalidad de la población y además la cobertura del servicio es durante 24 horas. Por eso creemos que esta es una forma de... un modelo de gestión de la que debiéramos aprender en las ciudades. Yo creo que lo que se ve es que en los adultos comunitarios lo fundamental no es el negocio, la mercancía, lo fundamental es el servicio. Y además el agua se entiende como una leche. En cambio, en las grandes urbes está el tema del agua hipoterminada, está realmente el tema de convertir el agua en una mercancía.